bueno este es un ejemplo de cómo hacer un edificio en MBS arrancando de un sketch básico que te envía un cliente para cotizar teniendo en cuenta el sketch le ponemos un nombre al edificio que puede ser cualquier nombre, no puede tener espacio nada más y luego de alguno de los templates que tengamos elegimos un edificio para arrancar podemos tener todos los templates que necesitemos para facilitar el input de los edificios por ejemplo en este caso elegí un template con chapa KR18 en la cubierta y muro en lateral bueno ingresamos toda la información de los edificios para que toda esa información aparezca en los diseños de montaje y los de fabricación y luego podemos continuar con el input por toda esta interfase que nosotros llamamos information screen es totalmente personalizable por eso la mía está en español y le agrego por ejemplo una tabla de revisiones para que aparezcan los dibujos en el input definimos ancho largo altura lib el tipo de estructura que queremos en el angle sobre todo en este caso vamos a dejar un post and beam en el angle y luego el nivel de apoyo de las columnas por si tuviera algún tipo de grouting luego podemos definir el tipo de panel, el tipo de lámina, el color en este caso el color y el estilo de los trim el tipo de lámina no se define en este lugar solamente el color estoy definiendo todo el tipo de lámina el tipo de color para el tipo de trim y para la lámina del techo de la pared y después los estilos de cinguería que sería la forma de los trim pero en este caso yo tengo uno solo así que no puedo cambiarlo luego base spacing del angle, le estoy sacando cuenta cual es el mejor espaciamiento por ejemplo 4 de 5000 pero así podrían hacer lo que ustedes quieran como ejemplo voy a cambiar 2 de 10000 y algún cambio más para que vean como como quedaría en este caso vamos a dejar esa configuración y ahora la voy a copiar a la derecha para que sea exactamente igual el angle right igual que el angle left y luego la cubierta voy a cambiar la distribución de marcos este sería el spacing del roof y la distancia entre marcos voy a poner 4 marcos a 6250 luego defino el tipo de rigid frame MBS no me deja poner un ancho de carga menor que el real del marco por eso pongo 6250 y luego en este caso que el marco sea simétrico las columnas son articuladas y no tenemos columnas interiores el marco 1 y 5 es post and beam por eso no es un rigid frame y por eso lo quito luego defino la altura de las costaneras o de las polines lo defino como tengo un muro como tengo un muro de 3 metros el primer polín a 3150 y luego MBS va a poner automáticamente los que faltan sobre ese muro solamente controlo el primer polín para que yo quiero que esté a 150 milímetros sobre el muro luego el tipo de polín en este caso es Z continua y la proyección para dejar lugar para el muro esa es la distancia entre la columna y el muro en el caso de la cubierta es lo mismo y luego vamos a definir los paneles de techo y lateral y la aislación aberturas vamos a poner algunos portones para que vean como se expresan los portones voy a poner centrados en la bahía voy a poner dos copio el primero y lo cambio de bahía no tenemos wide door, wide open, partial wall en este caso vamos a definir la pared de 3 metros de altura en todos los casos voy a permitir que el viento siga siendo aplicado a las columnas es mi estándar hacerlo pero yo puedo quitar si quiero el viento de las columnas si la pared fuera independiente podría quitar el viento de las columnas bueno están definidas todas las todos los partial walls con el viento aplicado a la columna esta última tengo que reducir la cantidad de bahías por eso es el error están definidas 5 bahías son 4 no me deja poner la altura de la pared porque la bahía 5 no existe entonces tenemos que poner ahí está puede poner la bahía 5 y le pongo el viento a la pared ok luego las cargas en este caso voy a hacer un ejemplo con un código americano con lo cual simplemente selecciono un zip code de una ciudad americana y con eso me trae todos los factores de carga correctos para aplicar en esa ciudad tanto como noche de nieve o viento los códigos de diseño correctos según el building code de esa ciudad eso lo hace automático corrijo el dead load y el leave load para que cumpla con el código americano y bueno ya estoy en condiciones de seguir con ese edificio las cargas las cargas no le voy a tocar nada puedo quitar las cargas modificar el peso de la pared para el sismo en este caso voy a dejar estándar de mbs no cambio nada y ya está en condiciones de correr el edificio la primera corrida voy a hacer que el edificio en este caso corra solamente el diseño para revisar si hay un warning pero podría haber corrido diseño detallado y dibujo en el caso de que ya el edificio esté detallado ya tengo el cómputo y el costeo del edificio está un poco más lento que lo normal mi computadora para correr porque está grabando el video y eso hace que sea un poco más lento y eso hace que sea un poco más lento bueno ahí terminó de correr el diseño no hay ningún warning importante salvo unas soldaduras o en este caso un autorroscante bueno que seguramente es un problema de la base de datos no hay ningún warning no hay ningún warning que me justifique no continuar con el edificio para la demo y bueno seguiremos ahora puedo correr el detallamiento el detallamiento me muestra en este caso mbs ya con la información del diseño pasa a detallar todo el edificio y en este caso si yo tuviera bien configuradas las bases de datos de precios hasta incluso tengo el precio del edificio en la puerta de la fábrica obviamente tengo todos los listados de materiales de materiales de polines de bulonería y todos los materiales necesarios para fabricar el edificio láminas ok aquí tenemos tenemos BOM tenemos un warning de costo porque como es una mezcla de bases de datos le falta algún precio y aquí está el cómputo de los kilos de estructura y los precios luego tenemos un shipping list que es totalmente personalizable en este caso es mi shipping list y un plate summary que es toda la lista de materiales que he editado por el edificio ahora podemos correr los drawings los drawings fácilmente podemos cambiar la forma del marco podemos cambiar por distintos templates con distintos información o distintos logos en los dibujos bueno en este caso elegí el mío estándar vamos a poder arrancar vamos a poder arrancar y ahí está corriendo todo el los dibujos es muy fácil cambiar entre distintos tipos de dibujo distintas escalas distintos contenido con tablas sin tablas que es el ejemplo que voy a mostrar ahora cuando termine de correr cómo se puede cambiar rápidamente el formato de los dibujos aquí están todos los dibujos de montaje aquí está el 3D obviamente vemos que hay un tensor en el portón que eso está incorrecto aquí está la elevación del marco y ahora podemos ir un plano en este caso una portada de los dibujos que se puede personalizar y aquí está la elevación de montaje con lámina y con los trim y las tablas yo puedo cambiar fácilmente con otro cliente por ejemplo y cambiar el tipo de marco con el rótulo o la información que le pido al al dibujo incluso el tamaño de hoja puedo tener muchos formatos diferentes en este caso exactamente igual pero cambié el cliente con lo cual tengo otro otro logo en el rótulo o puedo cambiar por ejemplo a otra formato en el cual no quiero las tablas de materiales si fue una cotización no quiero entregar tablas de materiales ahí saqué las tablas de materiales es muy fácil si se tienen los templates bien configurados rápidamente se cambia la información bueno ahora lo que vamos a hacer es que encontramos ese tensor que está mal así que voy a ir a corregir la posición de los tensores ese tensor no podría estar ahí así que lo vamos a correr ok cambio el tensor de lugar en ambas caras si quieren que estén alineados yo lo coloco todo alineado es muy rápido en vez de hacer estos cambios cierro y ahora nuevamente en este caso corro diseño detallado y dibujo que haga todo el edificio completo todo el edificio completo es muy fácil o lo que hay que hacer es que no entras no entras y no entras en esto es muy fácil para la gente que no entras en este caso seguro Bueno, y aquí nuevamente corre el detallamiento, automáticamente, porque yo le dije que corra diseño, detallamiento y dibujo, y luego del detallamiento va a generar los dibujos de montaje, lo que significa que los dibujos son los dibujos de montaje, no los de fabricación. Ahora pasa a los dibujos de montaje. Bueno, ahí tenemos todos los dibujos de montaje ya nuevamente hecho, y lo de detallado. Ahí están ya los dibujos sin el tensor, en este caso, en la primera opción de sin tablas, le voy a poner todas las tablas nuevamente, con tablas, con paneles, con todo, que me muestre el dibujo. Yo puedo configurar qué información tengo en los dibujos fácilmente. Ahí está el plano de montaje, la lámina, el trim, toda la información de la cinguería. Y obviamente todos los dibujos están en español, yo los puedo traducir fácilmente. Está todo bastante sencillo de leer. El plano de anclaje es lo mismo. Puedo configurar la posición de los ejes, las escalas. Puedo agregar detalles personalizados del usuario, como es el caso del inserto, que es un detalle personalizado, que yo le agregué al dibujo. Es muy muy sencillo de lograr buenos planos de montaje fácilmente. Luego, ustedes vieron que yo tenía una tabla de revisiones. En los planos de montaje, configure MBS para poder tener revisiones. Solamente de los planos de montaje, no de los planos de fabricación. Es para poder, si envío a probar algo y el cliente me cambia una puerta de lugar, o lo que sea, yo genero una nueva revisión, lo vuelvo a mandar a probar, antes de poder liberar la ingeniería de fabricación. Y eso lo hago fácilmente, sin tener que copiar el modelo, sin tener que hacer nada. Lo hago cambiando acá la descripción. Y nuevamente aparecerá en plano con el nuevo modelo, con la nueva revisión. Eso es bastante bueno. No es automático de MBS, hay que programarlo, pero es muy sencillo. Bueno, luego tenemos todos los que son los planos de fabricación. Tenemos los planos de los polines, de los endwall, que son post and beam. Este es un rafter, por ejemplo. Este es un polín de lateral, un GERD. El door jam de los portones, y un polín de techo. Y así podemos buscar toda la información. Luego tenemos el plano de fabricación, lo de armado de los marcos. En los cuales tengo la información de soldadura. Yo en mi caso uso una tabla, pero se pueden prender en el dibujo. La tabla normalmente es mejor porque lo deja más limpio. Luego tengo el plano de otra pieza, que en este caso está fuera de escala, o se ve feo. Bueno, la podemos fácilmente ajustar en el dibujo para que salga en la escala que nosotros querramos. O que se vea más linda la pieza. Obviamente la pieza no está en escala, pero se puede lograr que se vea más limpio el dibujo. En este caso voy a cambiar la tabla de soldadura. La voy a achicar un poco. Reducir el tamaño y bajarla. Y cambiar la escala entre vertical y horizontal. Para que sea la pieza un poco más legible. O que quede un poco más prolija en la hoja. Ahí está. Y todavía si quiero puedo seguir bajando la tabla y bajar un poco más la pieza. Todavía un poco más chica. Este es básicamente el trabajo que tiene que hacer el detallador una vez está el edificio terminado. Dar una revisada de los planos de fabricación para que estén los más claros posibles. Si no haya dudas. Es muy rápido. Ahí quedó el dibujo. Ya está perfecto. Y lo mismo con este. La tabla está sobrepuesta ahí y la puedo mover fácilmente hacia abajo. Ok. Ahí la pude acomodar. Todos los detalles. Todo el marco del dibujo. Todo eso es personalizable. Igual que los logos y los detalles de usuario que yo quiera llamar. Dibujo de tornapuntas. Flange braces. Y de los... Zack rock diagonales que yo uso en el lateral. Capaz que ustedes no lo usan. Yo uso en el lateral. Y luego... Luego... Luego tenemos los planos esquemáticos de cada ala. De cada alma. De cada placa de conexión. En este caso es una placa de conexión. Y después tenemos el plano de plasma de la misma placa que está en escala uno en uno. Para poder cortarlo con el programa de nesting. En la misma placa. Todos los layers. Toda la información que sale en los rótulos. Todo es totalmente... Se puede configurar. Se puede cambiar de color. De layer. Para que el programa de nesting la pueda leer perfectamente. Luego tenemos los reportes que tanto me pidieron. Tenemos el reportes... El shipping list. En excel. Que es también configurable. Con el formato que ustedes quieran. Con el rótulo que ustedes quieran. Es un macro en excel. Que levanta la información del shipping list. Y... Lo arma... Incluso pueden tener más de uno. En el mismo... MBS configurado. Todos los que quieran. No hay problema. En este caso yo... Voy a cargar el estándar mío. No... Y bueno. Levanta todo el mismo shipping list. Que estaba en el archivo de texto. Automáticamente en excel. En Excel. Pero no necesariamente. Tiene que ser igual. Pueden ser diferentes. Son totalmente personalizables. bueno, ahí está cargando toda la información este definido está un poco raro porque es una mezcla de bases de datos de varios clientes para poder mostrarles una configuración particular, pero en la mayoría de la información está correcta ahí tienen los tensores de ángulo todo lo que salga en la configuración de MBS que en este caso no tenemos tensores de ángulo pero correa de techo, correa lateral, jamba puntales de techo todo lo que tengan que MBS haya detallado y haya llamado en el GPR está detallado aquí está en castellano fácilmente se puede traducir en cualquier idioma luego podemos generar toda la información de fabricación necesitamos generar toda la información de fabricación todos los polines, todo para poder generar el listado que ustedes necesitan para importar en Strumis y los listados de control de corte eso para poder generar esos listados tiene que estar toda la información de fabricación generada que es lo que estoy haciendo ahora puse MBS que genere automáticamente toda la información de fabricación todos los planos de corte todos los planos esquemáticos todos los planos de armado bueno luego con esta información yo voy a poder generar un reporte de placas de todos los cortes que tengo que hacer de todas las piezas que tengo que armar y luego puedo generar el reporte que ustedes necesitan para levantar en Strumis todos los reportes son personalizables en la mayoría de los casos y todos los materiales son personalizables se puede cambiar el nombre etcétera yo puedo ponerle cualquier nombre hasta 8 letras pero luego lo puedo traducir cuando levanto en el GP list o en algún reporte ese nombre de 8 letras bueno ahí ya está terminando quedan 3 celdas para hacer toda la información de fabricación bueno ahí está faltan los clips que van sueltos a la obra y los clips soldados en el pórtico luego ahora podemos llamar el listado de corte sencillo por ejemplo este listado donde me indica cuántas piezas de cada elemento tengo que cortar cuáles son las piezas que lo forman cuál es el dibujo para cortar cada parte individual y luego puedo generar el listado para Strumis que realmente en este caso es para otro programa pero es similar en vez de ahí generó el listado para Strumis y ahí está toda la información en el mismo momento que generó esa información se generaron todos los archivos sin y de fabricación de control numérico todo lo que ya les envié como ejemplo bueno básicamente esto es un resumen bastante rápido de todo lo que pueden hacer con MVS y ahora sí una vez más vamos a ver que van a ver y ahora sí que van a ver